Una historia de lucha y esperanza. Les presentamos Aisha, una película que toca el corazón y la mente. Aisha no es solo una película. Es un espejo que refleja la vida de innumerables personas obligadas a huir de sus hogares, dejando atrás todo lo que conocen y aman. Revela las duras realidades que enfrentan los solicitantes de asilo que navegan por sistemas complejos en tierras extranjeras, enfrentando burocracia y barreras culturales. La película sigue a Aisha, una joven nigeriana que busca refugio en Irlanda, un país desconocido para ella. Somos testigos de su terrible escape de un matrimonio forzado y de los peligros que enfrenta en su viaje, desde traficantes de personas hasta condiciones climáticas extremas. La historia de Aisha lamentablemente no es única. Refleja la crisis mundial de refugiados, con millones de personas desplazadas por conflictos, persecución y penurias, buscando desesperadamente un lugar seguro. Sus luchas se repiten en la vida de innumerables solicitantes de asilo que luchan por la seguridad y el reconocimiento, enfrentando incertidumbre y miedo constante. Aisha da voz a los que no la tienen, obligándonos a afrontar el costo humano de los conflictos y el desplazamiento, y a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva. A través de la historia de Aisha, la película revela la resistencia del espíritu humano, mostrando cómo la esperanza y la determinación pueden prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar de las adversidades, Aisha se aferra a la esperanza, manteniendo viva la llama de un futuro mejor. Lucha por su derecho a la dignidad y a un futuro libre de miedo, enfrentando cada desafío con valentía y determinación. Aisha es un poderoso recordatorio de nuestra humanidad compartida y de la importancia de la empatía en un mundo cada vez más dividido. Nos invita a abrir nuestros corazones y mentes a las historias de aquellos que buscan un nuevo comienzo. Desarraigada, la salida forzada de Aisha de Nigeria. Imagina una vida destrozada. Una vida donde el hogar ya no es un refugio seguro. Esta es la realidad de Aisha. Obligada a esconderse para escapar de un matrimonio forzado, Aisha se ve empujada a un mundo de incertidumbre. Deja atrás todo lo que le es familiar. Su familia, sus amigos, su vida tal como la conocía. El viaje fuera de Nigeria está plagado de peligros. Aisha se enfrenta a viajes arriesgados, dependiendo de traficantes que se aprovechan de su vulnerabilidad. Cada paso es una apuesta. Cada encuentro una amenaza potencial. Sin embargo, persevera, impulsada por la desesperada esperanza de una vida mejor. El trauma de dejar su hogar deja una huella imborrable en Aisha. El dolor de la separación, el miedo por su seguridad y la incertidumbre del futuro pesan mucho sobre ella. Esta es una carga que lleva consigo mientras se embarca en su viaje para buscar asilo en Irlanda. Una nueva tierra, una realidad más dura, navegar por el sistema de inmigración de Irlanda. Para muchos, es un laberinto burocrático lleno de obstáculos y desafíos inesperados. Irlanda, una tierra que promete seguridad y nuevos comienzos, se convierte en otro campo de batalla para Aisha. Cada paso en este proceso es una prueba de paciencia y resistencia. El alivio inicial de llegar a un lugar seguro es rápidamente reemplazado por la desalentadora realidad del proceso de asilo. Las largas filas y la espera interminable son solo el comienzo. Aisha se encuentra con un sistema que es complejo, impersonal y, a menudo, deshumanizante. Cada formulario y cada entrevista parecen diseñados para desgastar su espíritu. Se enfrenta a un sinfín de entrevistas, sus experiencias traumáticas son diseccionadas y cuestionadas. Cada detalle de su vida es examinado minuciosamente. El miedo constante a la deportación pende sobre su cabeza, un duro recordatorio de su precaria existencia. Cada día trae consigo una nueva ola de ansiedad. Aisha es despojada de su identidad, reducida a un número de casos, perdida en un sistema que lucha por hacer frente al gran volumen de solicitantes de asilo. La espera es agonizante. Cada minuto parece una eternidad. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. Y Aisha sigue esperando una decisión sobre su destino. La incertidumbre se convierte en su compañera constante. La incertidumbre asemella, erosionando su esperanza y poniendo a prueba su resistencia. Cada día es una lucha por mantener la fe. Sin embargo, incluso frente a tal adversidad, el espíritu de Aisha se niega a ser doblegado. Su determinación y esperanza son faros en la oscuridad, guiándola hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Sección 4 Connor Un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. En medio de la lucha de Aisha, un rayo de esperanza surge en la forma de Connor, un voluntario en el centro de asilo. Interpretado por el talentoso Josh O'Connor, Connor encarna la empatía y la amabilidad. Ve más allá de la condición de solicitante de asilo de Aisha y reconoce su humanidad. Connor se convierte en el confidente de Aisha, ofreciéndole un oído atento y un hombro sobre el que llorar. La ayuda a navegar por las complejidades del sistema irlandés, defendiendo sus derechos y asegurando que su voz sea escuchada. Su conexión trasciende las barreras culturales, un testimonio del poder de la conexión humana. La presencia de Connor en la vida de Aisha es un salvavidas. Le proporciona una sensación de normalidad en un mundo patas arriba. Su apoyo inquebrantable empodera a Aisha, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, la bondad puede prevalecer. Sección 5. Una lucha compartida. Los solicitantes de asilo en España y la crisis mundial de refugiados. La historia de Aisha no es un hecho aislado. Es un reflejo de una realidad que millones de personas enfrentan diariamente. Refleja una crisis mundial que afecta a millones de personas. Tomemos como ejemplo España, un país que ha visto un aumento significativo en el número de solicitantes de asilo. Solo en 2023, España recibió más de 118,842 solicitudes de asilo, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. Este número es un testimonio de la desesperación y la esperanza de aquellos que buscan una vida mejor. Estas personas, al igual que Aisha, huyen de circunstancias inimaginables. Escapan de la guerra, la persecución y la pobreza extrema, buscando seguridad y estabilidad. Lo arriesgan todo por una oportunidad de estar seguros y tener un futuro mejor. Dejan atrás sus hogares, sus pertenencias y, a menudo, a sus seres queridos.